Ok gente, hoy vamos a jugar Meteoro 60 segundos Un juego donde tengo que salvar el mundo de un meteorito Tengo entendido que este juego tiene un montón de finales diferentes Y yo voy a tratar de sacarlos todos ¿Qué elecciones tomaré? ¿Seré bueno? ¿Seré malo? ¿Me volveré loco? Ya lo veremos Noticia de última hora La NASA informó que muy pronto un meteorito hará colisión con la tierra y será destruida La NASA dijo que solo nos quedan 60 segundos de vida Que específico, pero bueno ¿Solo tengo 60 segundos de vida? Maldición, recién me convertí en presentador de noticias Espera, ¿qué estás haciendo? Ya no me importa mi carrera como presentador Ah, bueno Oh no ¿Es verdad que la tierra será destruida? No lo puedo creer ¿Qué se supone que deba hacer con mi vida en los 60 miserables segundos restantes? Lo que haría cualquier persona Ir a rezarle a Cristo Rey, obviamente Amén, hermano ¿Está bien hacer lo que yo quiera, incluso si es ilegal? ¿Cómo? Maldición, ni siquiera tengo suficiente tiempo para pensarlo ¿Sabes qué, amigo? Vamos ¿Puedo pegar o dar besitos? Vamos con los besos Supongo Beso Beso Ahí está el presentador Hola Beso Oye, no quiere No quiere Oye Beso No No, espera, ¿qué? Oye, ese no para de pegarme Tengo un bate Oh Oh What No No, hombre ¿De dónde salió esa? No No, no No quiero pegarte No Me funan Sale, 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 sale Beso Y se acabó el tiempo Por fin Morí Fue una buena vida Solo veo un paisaje blanco ¿Qué es esto exactamente? ¿El cielo? Terminaste Despierta, por favor ¿Cómo? ¿Qué? Acaba de tener una prueba de diagnóstico personal relacionada con la programación de realidad virtual ¿Cómo? ¿Eh? ¿Realidad virtual? ¿Entonces la tierra no se destruyó? Correcto Entonces, ¿esto era un test de personalidad? Oh, no Analizar tu comportamiento nos ayuda a saber el verdadero carácter de una persona Ay, no Bueno, en realidad tengo que decirte que... Tu familia también vio la pantalla ¿Ah? ¿Ah? Mamá, mi novia Jihyun y mi sobrino de 5 años Hijo, no sabía que eras así Eres una basura ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te consideres humano? ¿Qué? ¿Acaso eres un psicópata? ¿Cómo? No puedo creer que hayas elegido matar personas Yo no quise matarlos Ellos me pegaron Me estaba defendiendo Yo creo que debemos terminar No Tío, ¿por qué te reías si matabas personas? Fue divertido Yo quiero ser un asesino como tú cuando sea grande No soy un buen ejemplo para nadie No No me funen Y si no hago nada Solo voy a estar aquí bailando Ok, la tierra se destruye Y despierto No hice absolutamente nada A ver familia, ¿qué van a decir? Ese es mi hijo Ah, bueno Estoy muy orgullosa de ti Y diera Hubiera estado muy decepcionada Si le hubieras hecho daño a otras personas Estoy tan aliviada, mi amor Ah, bueno Abrazo Increíble, tengo novia en este juego ¡Eh, celebración! Mejor dibujo del universo ¿Sobrino? Aburrido Oh, eso me dolió ¡Ay, mi corazón! A ver, sobrino Voy a besarlos a todos sin pegar ¡Hora de los besos! Beso 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 No me funen Beso ¡Dejen de pegarme! ¡Ay! ¡Uy! ¡Wow! ¿What? Ya A ver Ok, ya no me peguen más Por favor Beso ¡No! ¡No! ¡Aléjense, monstruos! ¡Ah! Tuve un sueño muy raro Demasiado raro Me pegaban todos Hola familia ¿Qué pasó? Tío, ¿qué tal empezar chicos? Tengo curiosidad ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué hice? ¡Ja! Hijo ¿Por qué besaste a esos hombres? ¡Ja! ¡Ja! ¿Eso era todo lo que querías hacer Antes de que la tierra fuera destruida? Mi mamá está como Lo suponía Mami siempre te apoyará Salud Te apoyo ¡Ja! ¡Uy! La novia ¡Ja! Debió ser difícil tratar de esconderlo Me hubieras dicho antes Así no hubiera gastado mi tiempo contigo Adiós Señor Su inspección ha terminado Es un resultado inesperado A decir verdad A mí también me gusta eso Jejeje Podríamos ir juntos Por un café ¡Opa! ¡Ja! 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 Espera ¿Es un final triste o un final feliz? A ver voy a tratar de salvar el mundo Hola perro ¿Qué pasa? Vamos por aquí ¿Por qué hay un perro aquí? ¿Hola? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una instalación militar? Eh Mejor no me meto aquí Tengo una idea Vamos por allá No me quedé sin tiempo Voy a usar a esta señora Para distraer al guardia Ven por acá Beso Sígame Ven 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 ¡Eh! ¡Fusionó! ¡Adiós! ¡Me voy a escapar de aquí! ¡No! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Quería escapar? ¡No! ¡Quería escapar de la tierra! ¡Ay no! Tengo que hacer algo en la instalación militar ¿Cierto? Voy a ver si puedo escapar Eso sí El guardia se distrae Me subo a la nave Y yo me voy ¡Chao! ¡Eh! ¡Ja ja! ¡Adiós soquetes! Escapé solo ¡Ja ja! ¡Ay no! ¡Quedé atrapado! Inicialmente el programa Debía haber finalizado Automáticamente He encontrado un pequeño error Siendo yo El desarrollador de este programa Ni siquiera pensé escapar Usando la nave espacial Oh querido ¡No! ¡Despiértalo a mi hijo! Creí que fuiste en la nave Para explotar el meteorito Pero lo tomaste Para sobrevivir por tu cuenta No tenía ni idea De que fueras tan egoísta Creo que tenemos que terminar ¡No! ¡Oh! Entiendo No hay nada más importante Que tu propia vida ¿Verdad tío? ¡Perfecto! Voy a escapar como un cobarde Enseñanzas de calidad ¡Vamos a la estación militar! ¡El bate! ¡Hola perro! Beso Ven Sígueme Sígueme A ver Saca al perro de acá Que no quiero matarlo ¡Eh! ¡Funcionó! ¿Una bomba nuclear? ¡Ah! ¡Ay no! ¡No, no, no, no! ¿Qué hice? ¡No! Eso no debió haber pasado Hola familia Hijo Yo creo que fue una buena idea De que hicieras esta prueba De personalidad ¿No sería mala idea Aislarlo de nuestra sociedad? Él siempre causa problemas Cuando pasa por dificultades ¿Usar una bomba nuclear Para matar a todos los seres humanos? ¿Estás loco? ¿Crees que fue lo mejor Matarlos a todos Ya que de todas maneras Vamos a morir? Más adelante en la vida Voy a matar personas Mientras muero Igual que tú ¡Vaya! ¡Qué bonito final! Ahora que sé qué hacer Vamos a hacerlo bien Lo siento Necesito el arma Para pasar más rápido Por el guardia Dame eso ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Ah! Muéranse todos A ver familia ¿Qué piensan ahora? Hijo ¿Estás loco? ¿Por qué mataste a tanta gente? ¿Aló? ¿Policía? Hay una persona lunática aquí Por favor Venga a arrestarlo ahora Tío De todas formas El mundo se iba a terminar Así que mataste a cualquiera Que viste Tienes razón Voy a morir algún día también Así que no importa Si me matas O muero por mi cuenta ¡Ay no! ¡No! No me esperé Ese final para nada Ahora si va a salir bien Ahora si Explota Explota Y así Aradir salvó el mundo A ver familia ¿Qué piensan ahora? Hijo Es muy lindo ver Que terminaste algo Que incluso el pentágono No pudo hacer Como sea Lo que hiciste Fue maravilloso Te parecías a Bruce Willis En la película Armagedón Tú salvaste la tierra No sabía que eras tan responsable Tío Me inspiraste a sacrificarme Por la humanidad Voy a convertirme En un héroe Que sacrifica su vida Por el bienestar común Como tú Lo logré Saqué el buen final Aunque me falta uno Besar a todas las chicas No 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 Esquivo No Déjense Aléjense Por favor No Por favor Pare Ese sueño Si que fue raro Ok familia ¿Qué me van a decir? Hijo ¿Están necesitando más besos? ¿Por qué besas a esas chicas? Tenía la expresión Más feliz que te haya visto Debió sentirse muy bien Tío ¿Se siente bien besar a una chica? Tengo curiosidad Mañana voy a poner mi lengua Dentro de las bocas De las niñas Ay esto Esto es horrible Ay no Ven acá No No Espera amor Cálmate Esto es realidad virtual Solo es un juego Yo no soy así Te lo juro ¿Eh? ¿Opa? ¿Amor? Sabía que entenderías Te trataré mejor desde ahora Yo estaba equivocado Punto 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 Si estabas equivocado Tú mereces morir ¿Qué? No Ay no Tío ¿Estás muerto? Por fin morí Fue una buena vida Terminaste Por favor despierta Espera ¿Seguía la realidad virtual? ¿Sabes qué doctor? ¡Toma! ¡Seguía la realidad virtual! 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 ¡Seguía la realidad virtual!